La organización Amarillo y Negro DJ En Chicles Hasta Bolondrón Cautino Se toca el sol Prima, segunda y tercera Cuarta, quinta y el bordón Prima, segunda y tercera Cuarta, quinta y el bordón Resuenan por donde quiera La melodía de mi son bien Cautino Se toca el sol Ay, mira, nena Yo con un sol Cautino Se toca el sol En toda Cuba Se toca el sol Cautino Se toca el sol Yo se lo decía Canta Pongo huerta y mano bien Yo se lo decía Canta Pongo huerta y mano bien Que cuando estén de parranda Se encuentre a miles también Cautino Se toca el sol Ay, mira, nena Yo con un sol Cautino Cautino Se toca el sol Oye, mora y ma Yo soy un sol Cautino Se toca el sol Cautino 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 3 0 fiel No suelta el tren Ni un momento Cautino 3 0 fiel No suelta el tren Ni un momento Quiere tanto tu instrumento Que creo que duerme con él Cautino No suelta el tren Ay, mira, nena Yo con un sol Cautino 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 No suelta el tren Cautino No suelta el tren La novia que yo tenía se llamaba Micaela La novia que yo tenía se llamaba Micaela Era tuerta, coja y muda y le faltaban las muelas Estaba completa pa' bailar el ton Miguel de Armas yo toco el ton Ay mira mi mami llevo el ton Así suavito me llevo el ton Gracias por ver el video